Una vez más, les damos la bienvenida a este programa de las lecciones de la Escuela Sabática. Cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles es el tema central de este tercer trimestre del año 2023. En la mesa de trabajo está con ustedes Enrique, está también Carlos y un servidor Gustavo. Para la lección número 12, el llamado a estar firmes es un llamado, como se dice, un llamado irrevocable, es un llamado urgente porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas. Así que esa temática la estaremos tratando durante esta semana. Bienvenidos. Y qué mejor que empecemos, Carlos, con una oración de bendición, de dirección. Invoquemos entonces al poder. Oremos. Dios, que estás en el cielo, gracias, Padre, porque has provisto tu palabra, has provisto mensajes, no solamente, Padre, para el día a día, sino también para las crisis. Sabemos, Señor, que vienen pronto algunos momentos de crisis en esta convulsiva sociedad. Te pedimos que nos ayudes a prepararnos y a estar firmes. Indice nuestros seguidores, los que nos escuchan y nos ven, y también, Padre, indice el programa para que podamos compartir con mucha gente el mensaje de la Biblia. Te lo pedimos, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Durante esta semana nos vamos a dar cuenta de por qué la razón del título, el llamado a estar firme. Y creo, Enrique, que como ha sido nuestro esquema, el versículo o la cita central tiene que empezar a mostrarnos el camino. Bueno, voy con ella, se encuentra en Efesios, en el capítulo 6 y en los versículos 10 y 11, y dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Muy pertinente este texto y muy atinado, porque es el nervio central de la lección, pero también es como el leitmotiv, es decir, es como el tema recurrente del día a día del cristiano. Las luchas, las acechanzas, pero también las batallas, correcto, porque la vida cristiana no es de una ni de dos batallas, es de día a día. Bien, desde niño escuchaba una anécdota o una ilustración de un niño que iba en un barco y empezó una tormenta de esas que pone nervioso a la tripulación. Y correcto, y el barco se bamboleaba para un lado o para el otro y de pronto el niño que estaba en uno de los pasillos fue abordado por uno de los marineros y lo increpa. Niño, pero ¿cómo no estás preocupado? ¿Cómo estás tan tranquilo? Si estamos a riesgo de naufragar. Y el niño le responde con una tranquilidad pasmosa. No estoy tranquilo porque el que maneja o conduce este barco es mi padre, mi padre es el capitán. ¿Qué les dice esa ilustración frente al día a día de las batallas de la vida cristiana? Bueno, no, yo pienso que lo primero que ojalá nuestros hijos pensarán así de nosotros y que eran la... Pero es lo que Dios quiere que pensemos nosotros de él. Aunque implícitamente la familia confía en nosotros. Claro. Pero en hecho, y frente a Dios pues es irrelevante contrarrestarlo porque es el que ha sostenido el planeta, nos ha sostenido, nos da la vida. O sea, alguien podría decir mañana haré tal cosa, pero puede morir al siguiente día. Es correcto, sí. Así que sostiene el universo, ¿no? Cada planeta, cada espora en el aire está bajo él, o sea que es un Dios pueblo. Así es. Bien, la simbología, Pablo usa mucha simbología militar, eso está bien claro. No solamente en la carta a los Efesios, sino en romanos, en tesalonicenses. Entonces, bueno, utiliza esa figura, figura de la milicia para hablar de la vida cristiana. Y me han gustado ahora en este punto de Efesios. Y creo que ahí se concentra un poco más en un clímax donde ya él le dijo a la gente algunas cosas útiles y ahora le está diciendo, pero... La vida cristiana es así. Un momento, a ver, ahora tenemos que prepararnos para un acontecimiento fuerte. Y le dice primero una de las razones que luego se le explica y luego le dice cómo prepararse. ¿Qué es lo que dice ese texto? Es correcto, es correcto. Fíjate que utiliza... Yo encuentro allí en este texto varios puntos. Uno es fortalezcanse. Fortalezcanse. Es un llamado perentorio. Es decir, sí o sí. Fortalezcanse. Van a necesitar la fuerza. Van a necesitarla, correcto. Sí, sí. Bueno, otro que encontramos allí es vístanse. Ajá. Es decir, toda la armadura. Sería muy ilógico, absurdo, irracional ir a la guerra sin el traje adecuado. El traje adecuado, sin las armas adecuadas o en mal estado. Sería absurdo y ir a una muerte segura. En las guerras modernas encontramos que uno lee por los medios fulano de tal o tal país. Claro. Tiene tal arsenal. Este otro tiene este otro arsenal. Y uno dice, bueno, entre ese arsenal, ¿cuál va a ser el más eficiente? Pero saben que en la guerra espiritual ocurre lo mismo. Hay arsenales de lado y lado. Sí. Comentábamos un poco fuera de lo que es el programa, ¿no? Gustavo y yo estábamos comentando que esto es una batalla espiritual y es una batalla de amor, ¿no? En la que el amor de Dios tiene que ser vencedor. Tiene que imperar ante todos los ataques y toda la destrucción y el dolor que trae nuestro enemigo, ¿no? Y nos dice, nos invita Pablo a que nos fortalezcamos, ¿no? Yo decía, yo con la debilidad que tengo, con lo débil que soy, ¿cómo me voy a fortalecer? Y ahí está un poco la clave también de esta lección, ¿no? Así es. ¿Quién nos da la fuerza? ¿De dónde sacamos la fuerza? Hay unas claves, cuando comienza la lección dice que el cristiano tiene que ser humilde para reconocer que necesita de alguien fuerte para hacer frente a esta batalla, ¿no? Claro, nosotros no estamos, y lo vamos a ir viendo un poco en el desarrollo este de la lección, no estamos preparados para enfrentarnos a esas huestes del mal, sino nos conectamos con el que verdaderamente ha vencido, vence y vencerá a estos poderes, que es Cristo, ¿no? Y entonces ahí está nuestra fortaleza. En la milicia de los tiempos de Pablo, la vestimenta de un soldado romano incluía unas sandalias que le permitía firmeza, inclusive tenían algunos tachos para que no se resbalara, porque un resbalón en pleno lucha cuerpo a cuerpo significaba la muerte. La muerte fija. Carlos, ¿qué te enseña a ti acerca de estar firme? O sea, ¿qué elementos, qué armadura espiritual podrías percibir tú que nos permite estar firme? Bueno, yo pienso que hay una alusión muy fuerte a los pies. A los pies. Pero les descubrieron la vulnerabilidad. Sus pies. Sus pies, sí. Talón. El calcáneo, que es el talón de Aquinas, al parecer, según la mitología, los dioses lo introdujeron en un baño de inmortalidad. Pero dejaron ese talón. Lo tomaron de allí del talón y ahí quedó en el baño. Claro, ahí no tenía maníduo. En el campo espiritual. Piénsalo, que en el campo espiritual es eso. Claro. O sea, estar firmes es el posicionamiento que tenemos en nosotros. Y la manera de nosotros caminar también. Porque pueden haber formas de caminar riesgosas o caminos. Caminos riesgosos, sí. Nuestros pies nos pueden ayudar a mantener firmes, primero, no entrando a caminos de riesgo, de alto riesgo, como hemos hablado y discutido en este lugar, como el ocultismo, ¿no? Que es un terreno desminado, donde hay minas. Y a veces también lo comentábamos, ¿no? Que quizá nosotros como cristianos el ocultismo pueda resultar algo que tememos y algo que nos da respeto y que nos causa rechazo. Y yo creo que Satanás ataca con armas más cercanas, más cotidianas y con armas que verdaderamente nos resultan atractivas. Claro, porque a mí personalmente, pues el ocultismo puede que no me resulte, bueno, no me resulta atractivo ni me causa rechazo. Pero puede haber otras cosas que me pueden resultar atractivas. Y ahí es donde, si no estamos agarrados de la mano del Señor, pues vamos a caer sí o sí. Porque automáticamente Satanás ve tu talón de Aquiles y ahí es donde te ataca, ¿no? Yo no sé si me adelanto, ¿eh? Esto, Gustavo, que es el que aquí nos coordina un poco a todos, ¿no? Todas las prendas que llevaba el soldado tienen un significado. Así es, sí. Y yo, pues, anotaba, ¿no? Digo, la armadura de Dios, la espada del Espíritu Santo, que es su palabra, el cinturón, que es la verdad, la coraza de justicia, Cristo es el que nos salva a través de su justicia, el poder de Dios, el calzado, que nos dice que también nos ayuda a proclamar el Evangelio, ¿no? Nuestros pies deben estar listos para avanzar y no para tropezar. El escudo de la fe, contra la duda, tenemos que utilizar ese escudo, ¿no? Y son todas las partes que llevaba un soldado, ¿no? Y el casco de la salvación, dice que significaba el casco de la salvación que protege nuestros pensamientos, nuestra mente, ¿no? Entonces, toda esta simbología que utiliza Pablo es impresionantemente bonita, ¿no? Y como una aplicación, eso es como tiene una aplicación, porque si nos centráramos en cada uno de los elementos que tenía este soldado de Dios, este soldado de amor, ¿no? Este soldado que viene a traer paz, ¿no? De manera, digamos que, contrario al concepto que tenemos nosotros de batalla, ¿no? Esta es una batalla de amor que tenemos que ganar por amor, ¿no? Y estos elementos que tenemos son para protegernos de los ataques del que luchan. Bueno, Enrique, yo pienso que para nosotros es un regalo muy grande que lo haya escrito un hombre con ciudadanía romana, porque el ejército romano se constituye. Y un militar, ¿no? Y un militar formado en escuela romana que sabía griego y que conocía de primera mano cómo era el ataque romano, cómo era la guerra de los romanos, los romanos como soldados y ejército que derrotaron al imperio griego que había venido con la gloria de haber derrotado, bueno, un poco de Daniel, ¿no? De haber derrotado a los medos y a los persas, haber peleado con elefantes y haber derrotado a los persas. Y ahora ese grandioso, glorioso ejército griego ser derrotado por un sanguinario ejército romano, bien armado, bien parado en el terreno, bien posicionado y feroz. O sea, que Pablo sabía, cuando nos describe un soldado o una guerra, sabe a qué se refiere el equipamiento. Bueno, esto nos debe llevar a aterrizarnos en la realidad del gran conflicto, donde el día a día del cristiano es enfrentarse a desafíos. Y queremos hacer énfasis a los maestros de Escuela Sabática y queremos hacer énfasis a todo estudiante de las lecciones que enfoque el llamado y la lección que enseña esta simbología. Y es que, primero, el gran conflicto es una realidad. Y nos llama a decir, los soldados de este ejército de paz que plantea el Señor en esta tierra, dice, no os durmáis, no estéis dormidos. Nos dice, utilicemos nuestro conocimiento para llevar ese conocimiento a otras personas. Tenemos que ser un ejército activo, ¿no? Un ejército que traslade ese planteamiento que Dios tiene para la humanidad. Y como Enrique decía, el poder del mal no se irá a lanza en ristre de una manera usando los portentos del ocultismo y los portentos del satanismo. No, usará la cotidianidad, las sutilezas que el joven que le hace frente con un no rotundo a la invitación a cometer delito o a consumir drogas. Va a tener relaciones esporádicas y habitualmente tal. Al final nos va a atacar con las armas que él cree que con las que nos pueda hacer daño. O aquel que recibe la invitación sugestiva de recibir un soborno fuerte. Bueno, muchas estrategias usadas por Satanás. Así que enfoquémonos en esa realidad. Por eso hay una pregunta que dice, ¿qué debería enseñarnos la realidad de estos poderes malignos sobrenaturales? ¿Qué debería enseñarnos? Que no hay que jugar con ellos. Que están seriamente interesados en derrotarnos. Están preparados bajo un perfil que yo quisiera que no pasáramos por alto. Y es que lo comentamos aquí en la mesa antes de iniciar. Hay una fuerza mayor que cualquier poder humano y es las fuerzas oscuras de él. Obviamente. Con la ventaja que tenemos que tenemos al gran capitán. El líder del universo, el gran poder del cielo está de parte nuestra. Es decir, hay un poder fuerte, pero hay uno que es más fuerte que ese poder. Y se nos ha puesto a nosotros a disposición. Si nosotros queremos vestirnos de esta armadura, de este casco, de estos elementos que Pablo dice que vienen de Dios, estamos protegidos. Pero si no queremos ponernos el casco, si no queremos usar el escudo, si no queremos ponernos la coraza, si no queremos ponernos, pues Satanás va a aprovechar esos puntos débiles para atacarnos. Entonces es la única solución que tenemos para que nuestra vida, pues finalmente, pues no sea, no tenga un final triste, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Que, bueno, tenemos una vida corta para ponernos esta armadura, para utilizarla y tenemos que pasar a la acción, ¿no? Sería interesante conocer algunos testimonios de cómo se salió más que vencedor. ¿Qué acechanzas los que dentro de la privacidad se podrían compartir de cómo fueron las acechanzas y cómo se salió airoso gracias al poder de Cristo? Sí, puede ser una idea buena. Es correcto para compartir y fortalecer la fe. Así como dice las tres preguntas que aparecen al final del estudio, una de ellas, ¿cuándo te has enfrentado más claramente a los poderes de las tinieblas? ¿Qué estrategias descubriste que son más útiles en esos momentos? Y yo sé que cada uno ha tenido sus batallas, a cada uno ha tenido sus derrotas a lo mejor. Hasta podemos ir en el presente. Y cada uno estamos teniendo... O tiene, correcto, sí, así es. En este momento. Perdón, que para cada uno puede ser más fuerte que para otro, pero son las suyas. Y vale la pena que las compartamos. Pero yo pienso que este espacio ha servido y ojalá que siga sirviendo para dotar de herramientas a los que nos escuchan y nos ven. Y yo quisiera compartir entonces, antes de terminar, este grito de guerra. Es una escritora norteamericana que profundiza sobre este tema. Y frente a este grito de guerra de Pablo, ahí en Efesios, menciona lo siguiente. Vamos a hacer una lectura. Dice, nuestra obra es agresiva y como fieles soldados de Jesús debemos llevar el estandarte de que estábamos hablando, pero el estandarte ensangrentado, que es un símbolo de Cristo, hasta la misma fortaleza del enemigo. O sea, que está hablando solamente de una actitud de defensa, sino de ataque. Claro. Que es otra estrategia de guerra. Luego dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este mundo de tinieblas, contra los malos espíritus de los aires. Luego dice, si consentimos en deponer nuestras armas, o sea, no trabajar, en bajar el estandarte ensangrentado, en convertirnos en siervos y cautivos de Satanás, podríamos librarnos del conflicto, tal vez, y del sufrimiento. Claro, mucha gente hace eso. No, no, yo me retiro porque voy a buscar vivir mejor. Pero esta paz no solo se obtendrá a costa de la gran pérdida de Cristo y la gran pérdida del cielo prometido. No podemos aceptarla bajo ninguna condición. Hay una guerra y en esa guerra se halla el fin de la historia. Y el fin de la historia de la tierra es el momento en que se verdaderamente traerá paz eterna y se acabará la apostasía y el pecado. Un punto de guerra. Muchas gracias, Carlos, por este comentario y citar ese pensamiento tan importante. Si realmente hemos llegado al final, no sobrará la invitación de permanecer firmes. Es un llamado que nos hace Pablo y que nos hace Dios de estar firmes, confiando en un así, dice Jehová, doblando rodillas para ser más que poderosos espiritualmente y no descuidarnos. Estando firmes, fortalecernos y estando vigilantes y firmes porque esta es una batalla a muerte. Pero gracias a Dios tenemos la certeza de cuál es el resultado final que está ganada. Bendiciones para todos. Esperamos que le saquemos el mejor provecho de este estudio. Saludo. 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 Salud. SBS péfins. Gracias.